Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, rumba. Furi sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki-rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, Báilame como si fuera la última Báilame como si, Báilame como si, Báilame, 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 Báilame. y El puri sobresale de mi traje, no traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki-ru Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Báilame como si, báilame como si Báilame, 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 báilame Taki-taki-ru Taki-taki, taki-taki-ru Taki-taki-ru Taki-taki, taki-taki-ru 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 Taki-taki-ru